Estamos todos muy contentos, con mucho trabajo, por suerte. La exposición realmente está increíble, con un esfuerzo muy grande de producción de estanes. Los empresarios, la verdad, han puesto, como diríamos, toda la carne en el asador y con muchísima expectativa, realmente con mucha expectativa que uno lo siente, lo siente, lo estamos palpando a través de los expositores, del público, del pedido de información del evento. Así que, bueno, después de tres años estamos muy ansiosos por abrir las puertas mañana. Bien. ¿Cuántos expositores hay en total? Y estamos superando los 700 expositores. En este momento estamos pasando la cantidad de empresas que tuvimos en la edición 2019. La verdad, la concurrencia es muy importante. Claro. Yo pensaba que en otras ediciones la agroactiva convocaba entre 150 y 200 mil personas. ¿Las expectativas son que se pueda volver a alcanzar esta cantidad de visitantes, teniendo en cuenta que estamos en plena pandemia todavía? ¿No hay algún sector que es un poco más temeroso? Sí, sí, entendí de lo que vos decís. Estamos en un momento un tanto particular. Pero la expectativa que tenemos es de que la concurrencia sea como todos los años. E incluso, si te tengo que decir una sensación muy personal, creo que vamos a superar lo que tenemos habitualmente, por lo que uno viene teniendo el termómetro de las circunstancias. Pero que la gente venga tranquila, que por el tema pandemia estamos al aire libre. Digamos, hay que tener los recaudos necesarios, pero creo que no va a haber ningún tipo de problema por el tema pandemia acá en nuestro campo. Claro. ¿Cuál es el stand o cuál es el producto que vos decís, Mariano? Bueno, la verdad que esto es absolutamente innovador y vale la pena que la gente se haga unos kilómetros para observar in situ este producto o este servicio. Digo, todas las empresas ponen la carne, es toda la carne al asador, ¿no? Pero, ¿qué crees que es, o digamos, el rubro que va a ser de alguna manera el más destacado? Mirá, sí, es como vos decís. Se hacen infinidad de lanzamientos acá. La gran mayoría de las empresas siempre se preparan para Agroactiva para presentar productos nuevos. Pero, sin duda, yo creo que siempre el plato fuerte de una exposición son todas las empresas de grandes maquinarias, que, bueno, tienen mucha tecnología aplicada, todos los años tienen lanzamiento de... y hacen incluso lanzamientos y presentaciones muy importantes. Así que yo creo que todo lo que respecta cosechadoras, tractores, maquinaria pesada, siempre creo que un poco la vedette del evento. Pero, insisto, acá en Agroactiva creo que el esfuerzo que le ponen todas las empresas, hasta la más chiquita, es muy grande y esperan hasta muchas veces hacer el lanzamiento de su producto al que llegue a Agroactiva, para presentarlo en sociedad en Agroactiva, y eso nosotros lo valoramos muchísimo y el público, bueno, ni hablar que también le resulta eso muy, muy atractivo, porque se van a encontrar con infinidad de novedades e incluso con una cantidad importante de sus muestras dentro de Agroactiva. Claro. Mariano, ¿a qué hora inauguran mañana y en qué horario se pueden visitar? A partir de las ocho y media de la mañana ya se abre al público, así que, pero bueno, normalmente muchísima gente ya está antes de ese horario haciendo cola para entrar y se extiende hasta alrededor de las seis de la tarde, digamos, después del cierre depende de hasta qué hora haya público caminando por las calles. Claro, claro. Le contamos a la gente que nunca fue, nosotros tuvimos la suerte de ir en muchas oportunidades, cuando se hacía en Honcativo, cuando se hacía allá en la provincia de Córdoba, cuando se hacía acá y cuando se sigue haciendo acá en Santa Fe, pero hemos visitado en muchas oportunidades, y es como una mini ciudad, ¿no? Tiene toda la característica de una mini ciudad, con calles, con lugares específicos donde la gente va a visitar todo. Sí, es tal cual, para que tengan una idea, los oyentes, aquellos que no conocen, estamos hablando que la parte estática, o sea, la parte de estanes, solamente tiene casi 50 hectáreas. Y no es solamente un evento, si bien el gran público que viene es público referido a la agroindustria, contratistas rurales, ingenieros, es un lugar para toda la familia, invitamos a toda la familia, así no tengan nada que ver con el agro, porque se van a encontrar con cosas muy atractivas, desde las grandes parrillas, donde van a poder ver y olfatear esos grandes costillares a la estaca, venta de productos regionales, tenemos un paseo de compra, hay un sector de aviación, donde van a haber acrobacias aéreas, un sector ganadero que hoy en día es el segundo más importante del país, donde en esto me detengo un segundito, donde van a haber más de 2.000 cabezas en pie, donde hay remates televisados, donde van a tener cerdos, ovinos, caballos criollos que es toda una novedad, donde va a haber demostraciones, va a haber una pista también para estos animales, o sea, y seguramente me estoy olvidando de tantas cosas más, pero es, como vos decís, es una ciudad que se monta por cuatro.